It's a special, special, oh baby, esencia, esencia Uh, con que hace no va, no brindes No importa que dirán, ni lo que puedan pensar Yo sé que estás aquí, no nos pueden separar Yo también estaré aquí, por siempre te haré feliz No habrá oscuridad, el sol aún brillará ¿Por qué? Cuando el universo no tenga estrellas Y las cosas no salen como quieras Aquí siempre estaré, promesa que yo siempre cumpliré La luz siempre brilla en las viñedas Te brindo mi amor siempre y cuando quieras Mi príncipe azul y yo tu pincetra Yo seré por siempre tu fin, diré la Eh, 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 eh Yo seré tu fin, diré la Eh, eh, eh No estás aquí, no cabe duda en mí Quieres parte de mí, por eso estás aquí Cuando tengas que llorar Cuando tengas que llorar, cuando sientas que no hay malas No tengas por qué dudar, nuestro amor perdurará ¿Por qué? Cuando el universo no tenga estrellas Y las cosas no salen como quieras Aquí siempre estaré, promesa que yo siempre cumpliré La luz siempre brilla en las viñedas Te brindo mi amor siempre y cuando quieras Mi príncipe azul y yo tu pincetra Yo seré por siempre tu fin, diré la Eh, eh, eh Yo seré tu fin, diré la Eh, eh, eh No tendrás por qué dudar Yo siempre te voy a amar Ven hacia mí Juntos siempre hasta el fin Y tú y yo Mientras canto esta canción Celebremos nuestro amor ¿Por qué? Cuando el universo no tenga estrellas Y las cosas no salen como quieras Aquí siempre estaré Promesa que yo siempre cumpliré La luz siempre brilla en las viñedas Te brindo mi amor siempre y cuando quieras Mi príncipe azul y yo tu pincetra Yo seré por siempre tu fin, diré la Eh, eh, eh Yo seré tu fin, diré la Eh, eh, eh Yo seré tu fin, diré la Eh, 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 eh Yo seré tu fin, diré la Eh, 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 eh Teo fin, diré la Eh, eh, eh Teo fin, diré la Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh